Y bien chicos, ya tenemos más de 84.000 de experiencias solamente esperando 15 minutos Hola gente y cabalesva, aquí estamos con un bugazo y ponemos el código que sería 947434251277 Una vez que le damos, seleccionamos aquí el mapa, seleccionar partida privada y jugar Entonces chicos, una vez que estamos aquí, es muy sencillo Nos vamos para el lado izquierdo, justamente salimos de esta bóveda Y nos vamos donde dice baúl y donde está este contador Es muy sencillo, nos tenemos que ir para el lado izquierdo, justamente aquí, donde estoy marcando Y una vez aquí lo que tenemos que hacer es un emote, un baile, como le desean llamarle Y una vez que le damos entonces, esperamos 900 segundos, que son 15 minutos Ok, entonces chicos, una vez que pasan aquí estos 15 minutos Pueden esperar más tiempo para ganar experiencia, o si no, solamente los 15 minutos Y con eso basta Entonces vamos a colocar aquí el código, que primero es el número 3 Colocamos el número 3, de ahí vamos a colocar el número 9 Con cuidado de pasarse, ya saben Vamos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y por último colocamos el número 3 Repetimos el primer número Y con eso entonces, ya estamos listos para empezar A ver, ahora sí colocamos bien Y le damos aquí a confirmar Una vez que le damos, ya estaría todo Y aquí abajito le damos al botón de Start A FKXP Para ganar experiencia ausente De ahí al lado derecho agarramos este francotirador Y de paso este jetpack Y nos vamos aquí atrás Vamos acá atrás entonces, a este cuadradito Y lo que tenemos que hacer es un emote cualquiera Así que hacemos esto Y de ahí, una vez que hacemos esto Nos vamos de frente Por acá Y aquí estaría el botón de Secret Area O área secreta Y aquí es muy sencillo Tenemos que disparar a los dos bots que veamos Así que a ver Primero disparamos a este Y una vez que le disparamos Comenzaremos a ganar experiencia De ahí vamos a ver un bot a la izquierda Que justamente ya nos está viendo Así que a ver Le disparamos entonces Con cuidado Bueno, le disparamos bien No como yo Así que a ver Nuevamente Y vamos a ver Ahora sí Le disparamos entonces Y una vez que hacemos esto Ya estamos ganando más de 30.000 de experiencia 31.000 Y esto aún continúa Nos vamos al lado derecho Donde está aquí este bus Y para este lado si no me equivoco Esta esquina de adelante Estaría el botón de Secret AFKXP Y nos vamos aquí Donde está esta casita rodante Porque aquí también tenemos Otro botón más Justamente Cuando veamos esta estrellita Estaría otro botón más De XP De ahí nos tenemos que ir Para arriba justamente Si debe haber Arriba del búnker Entonces Nos ponemos aquí encima Y donde están Estos Estas tuberías Estaría Este botón de Secret AFKXP De ahí tenemos que bajar Vemos estas escaleras Y bajamos justamente por acá Esta puerta De ahí Ingresamos aquí como este set Y por aquí Estaría en este mueble Un botón Con un signo de interrogación Que le damos Y eso en lo típico Tenemos que darle Click a todas A todas las monedas Así que a ver Venimos aquí Le damos por aquí Aquí también Y así con todas las monedas Para ganar Muy buena Experiencia Vamos acá La morada Y la última La moneda De color negro Y una vez que le damos Comenzaremos a ganar experiencia De manera ausente Ganando más de 72.000 Experiencias 72.000 Y aún seguimos Aumentando La verdad que está Increíble este bugazo Más de 74.000 Y sigue Y sigue Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo Y quieren ganar Muy buena experiencia No se olviden de like, suscribirse Y tampoco De compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao Chao